Y en los Estados Unidos las temperaturas han llegado a los 15 grados bajo cero a causa de una ola de frío. Tanto frío que en Chicago a los bomberos les ha ocurrido algo inusual. Han comenzado a apagar un incendio y el agua, ya lo ven, se ha quedado congelada y pegada, muy pegada a la fachada. El edificio ha quedado, pues como ven, de esta guisa.